Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos recién empezando el seminario, por eso no tenían audios. No habíamos comenzado aún. Bien, vamos a empezar ahora sí la sesión de esta noche. Les doy la bienvenida a todos los participantes. Les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados para que no haya otros sonidos que molesten. Y en el caso de que ustedes deseen hacerme alguna consulta, por supuesto, están todos invitados a participar. Y lo pueden hacer mediante el chat. El chat está disponible para que ustedes hagan todas sus consultas. Bien, me voy a presentar. Mi nombre es María Emilia Jiménez. Yo los voy a estar acompañando en esta sesión que vamos a tener esta noche. Soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Este seminario es organizado por New Capital Securities. Es un seminario gratuito de libre acceso al cual ustedes, por supuesto, están siempre invitados a participar de todos. Bien, tenemos varios seminarios a la semana. Uno que es, los dos, son en realidad dos seminarios. Los miércoles, todos los miércoles a la mañana, 10.30 a.m. horario de Perú. Y por la noche tenemos los martes o los jueves. Una semana y otra semana. Vamos rotando. Esta semana tocó jueves, así que la próxima toca martes. En esta fecha, el día de hoy, vamos a estar hablando de los resultados empresariales y el impacto que tiene esta publicación de esta información en Wall Street. Vamos a estar viendo por sectores diferentes, por ejemplo, el sector tecnológico, el sector farmacéutico, energético. Podemos ver varios sectores. Les voy a mostrar cómo hacerlo y cómo interpretar los resultados de cada empresa. Cómo saber para qué fecha hay que esperarlo. Cuáles son las previsiones, el comparativo histórico de cada empresa. Todo eso les voy a enseñar. Porque en el caso de que ustedes estén interesados en alguna empresa en particular, cada uno puede hacer la búsqueda personal de cada activo que le interese. Bien. Este es el email del área de soporte de New Capital. Support.arroba.newcapital-medio.sec.com Les decía, New Capital es el organizador de estos seminarios gratuitos y los invitamos a que participen todas las semanas de cada uno de los que vamos organizando para ustedes. Bien. Vamos a ir empezando entonces la sesión de esta noche. Les quiero mostrar cómo hacer para buscar los resultados empresariales y cómo organizarlo de acuerdo al sector que ustedes quieran ver. Les voy a mostrar esta página que ya la hemos visto varias veces. Les voy a copiar el link en los comentarios en el chat. La página se llama investing.com. Es.investing.com. La pueden encontrar así. Una vez que ingresan, van a ir aquí donde dice calendario de resultados. Vamos a entrar. Y aquí nosotros podemos buscar qué tipo de empresa queremos, de qué país queremos ver, qué tipo de importancia también queremos buscar. Una vez que estamos aquí adentro, vamos a venir a filtros. Y como verán, aquí yo tengo varios países seleccionados por defecto. Va, varios. Hay cuatro. España, Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Como a mí me interesa mostrarles en este ejemplo las acciones de Estados Unidos, voy a limpiar y voy a seleccionar solo Estados Unidos. Primero, cuando yo bajo aquí, puedo buscar por sector. Por ejemplo, puedo buscar financiero, tecnológico, materiales básicos, transporte, energía, etcétera, etcétera. Ustedes de aquí pueden ver por sectores las principales empresas. Y después, más abajo, pueden ver el impacto, bajo, medio o alto. ¿A qué se refiere con el impacto? No es lo mismo el resultado, por ejemplo, de Apple o de Facebook, que el resultado de una empresa que es muy pequeña y que no tiene una importancia a nivel económico tan grande como estas más grandes. Recordemos que las bolsas se componen por un conjunto de acciones. Entonces, la acción más pequeña de esa bolsa, el resultado que genere, no va a tener un impacto generalizado en el mercado como aquella empresa que tenga un poder y un peso económico mucho más fuerte. Entonces, si ustedes quieren discriminar las acciones de acuerdo a su relevancia, obviamente, de lo que implica económicamente dentro de cada bolsa, por ejemplo, seleccionan impacto alto. Y, por ejemplo, podemos buscar el sector financiero para ver lo que es la banca y demás. Después podemos ir paseando por diferentes rubros que a ustedes les interese. Entonces, yo pongo aquí aplicar. Me faltó solamente buscar las fechas porque me va a traer resultados de hoy. Por ejemplo, aquí tenemos a American Express. Perdón, viernes, ya estamos para mañana. Lo que me falta ahora es, por ejemplo, yo puedo poner, si pongo próxima semana, me va a decir cuáles empresas de alto impacto y que se dediquen al rubro financiero presentarán sus resultados la semana que viene. Si yo quiero ver otra fecha en particular, simplemente abro el calendario y selecciono el rango de edad de fechas que yo quiero ver. Pero si quiero ver lo que ya pasó, puedo poner lo de ayer o, por ejemplo, puedo hacer clic aquí y seleccionar esta semana. Como estamos en jueves, podemos ver desde el lunes. Y aquí podemos ver entonces las principales empresas. Obviamente no las conocemos a todas porque hay muchísimas empresas y es imposible conocerlas a todas. Pero podemos centrarnos en aquellos nombres que más nos resuenan. Como por ejemplo, Bank of New York Mellon es una empresa bastante conocida. Y si queremos ver los datos, simplemente tenemos que leerlos y les muestro cómo hacerlo. Ustedes aquí tienen esta información, BPA, que significa beneficio por acción, y la previsión. Aquí tienen los ingresos también. Se me fue el mouse. Los ingresos y la previsión. Ahí está. Y después tienen la capitalización de mercado. Les voy a ir explicando entonces qué significa cada una de estas cosas. La capitalización de mercado significa el tamaño que tiene esa empresa a nivel dinero. Y de ahí viene la relevancia. Son más relevantes las empresas que significan un capital elevado en comparación a otras. Por eso están las empresas que valen mucho y aquellas empresas que valen poco porque son más pequeñas. Vamos al segundo de aquí. Donde dice ingresos y la previsión. La previsión es lo que esperan un grupo de economistas, analistas que hacen seguimiento y sostienen que la empresa puede tener un resultado a nivel ingresos X. El número que ellos piensen que va a salir. Y después, lo que realmente se publica es este dato que está aquí al costado. Por ejemplo, aquí se esperaba que el ingreso fuese de 3.5B, que son billones, y en este caso fue 4.4. Por eso aparece en color verde. Recuerden que si está en verde, significa que el dato es superior a la previsión. Si está en rojo, significa que es menor a la previsión. Y si está en negro, significa que es exactamente igual a la previsión. A ver, voy a borrar acá. Que se quedó el mouse ahí colgado. Bien. Entonces, esto significa que la empresa, al estar en verde, significa que ha tenido un ingreso superior al esperado. Y vamos ahora a este de aquí, el beneficio por acción. Aquí lo que hace, en vez de ver el capital completo, lo divide en las acciones, y sería lo que se obtiene por cada una de las acciones. Y aquí vemos que el resultado también es superior al esperado. ¿Qué significa? Que los resultados de este periodo, de Bank of New York Mellon, han sido positivos, han sido buenos, porque fueron mejor de lo que se estaba esperando. ¿Sí? Aquí tengo una consulta de Andrés. Dice, para comprar acciones de cualquier empresa que listan en las bolsas, ¿es necesario conocer y saber interpretar los balances y sus estados financieros? La respuesta es que sí. No hace falta que seas contador ni economista, y que te centres en el más mínimo detalle de los estados contables. Pero sí hay que tener, aunque sea una idea bastante general, de cómo viene esa empresa. Porque si yo invierto en cualquier empresa, y no conozco si tiene muchas deudas acumuladas, si le está haciendo mal con sus ventas, si el sector al que se dedica está bastante débil, si no tengo en cuenta todo eso, puedo invertir en algo y después arrepentirme. ¿Sí? Así que es muy necesario que de alguna u otra forma estemos pendientes de eso. ¿Sí? Si ustedes quieren interiorizarse más en algún dato económico puntual, por ejemplo, de Bank of New York Mellon, voy a abrir aquí. Ah, no tiene link. Lo voy a buscar por acá. Después volvemos. Back. A ver cómo era que se me olvidé. BK era, me parece. BK. Ahí está. BK. Seguimos con este ejemplo porque fue el primero que vi, pero podemos después ver, ustedes pueden buscar el que quieran. simplemente escriben aquí en la barra de búsqueda el nombre de la empresa que les interese en particular y van a buscar acá donde dice fundamental, pueden ver informe financiero, ratios, pueden ver los dividendos, pueden ver los resultados históricos, pueden ver otro tipo de noticias. Acá tienen, bueno, esta es la parte técnica, acá tienen noticias relacionadas, pero pueden ver aquí el informe financiero, si es lo que ustedes desean ver, y ahí pueden ver cómo se viene desempeñando. Obviamente que esto es algo bastante más técnico, y puede ser que se complique de interpretar. Vean la cantidad de cosas que hay. Está la cuenta de resultados, el balance, el flujo de caja, y tiene otras cosas más por acá, ¿ven? Aquí está la cuenta de resultados, el balance, y todo bien detallado. Podemos ver los dividendos, si es que los paga, porque no todas las empresas pagan dividendos por fecha. ¿Ven? Esta página es muy buena, porque tiene muchísima información. Si queremos ver el balance, también obviamente hay que saber interpretarlo. Y esto obviamente que es bastante más profundo, y esto quizá un contador lo puede interpretar mejor, porque obviamente es el profesional que se dedica especialmente a interpretar balances. No hace falta que nosotros lo sepamos hacer. Pero sí tener una idea generalizada, porque no podemos invertir en una empresa que quizás viene generando pérdida todo el tiempo y nosotros no saberlo. Quizás leyendo noticias y buscando información podamos encontrar una información que sea mucho más fácil de asimilar que leer todos estos números, que si no nos dedicamos específicamente a la contabilidad, puede ser que no se nos dificulte un poco más. ¿Bien? Bien, aquí dice Alexandra Sera que nos podrás dar unas puntadas más o menos de cómo analizar si la empresa está sana y cómo se analiza todo eso. Sí, obviamente podemos ver algo más general para que ustedes lo vayan viendo. Por ejemplo, seguimos con este ejemplo. Vamos aquí a resultados. Y aquí podemos ver un histórico. Esto es bastante más fácil porque podemos ver por los trimestres. ¿Ven? Acá está del 9 del 2020 al 12 del 2020, 3 del 2021, 6 del 2021 y 9 del 2021. Esto es trimestral. Entonces, aquí ustedes tienen en azul los ingresos, en gris el beneficio por acción y en naranja la previsión. Por ejemplo, les voy a graficar. Ustedes aquí ven que este banco tiene una tendencia bastante regular. Es decir, que no va ni en picada los resultados ni van en subida exponencial. ¿Qué quiere decir? Que desde hace un año, porque estamos comparando mes 9, 2020, mes 9, 2021, hace un año, esta empresa se ha mantenido estable. ¿Sí? Eso podemos sacar a grandes rasgos. Y podemos ver que las previsiones se han cumplido, salvo aquí que quedó la previsión más arriba del resultado, pero lo que se venía preveyendo, bueno, lo dije mal, lo que se venía en previsión más o menos ha estado alineado con el resultado. ¿Bien? Entonces, eso ya es un buen punto, porque si nosotros seguimos viendo las próximas proyecciones que se hagan, nos va a ser mucho más fácil porque vemos que es una empresa que es fácil de interpretar. Hay algunas que son más imprevisibles y por ahí se generan ciertas previsiones y nunca las cumplen. Entonces, eso lo dificulta más. Esto, entonces, es un muy buen dato. Acá, si quieren ver más, pueden poner aquí mostrar más y tienen más información del 2019 incluso. Obviamente, esto no está en un cuadrito lindo como en el de arriba, pero esto, si ustedes copian y pegan la información en un Excel, con esa información pueden hacer ustedes su propio gráfico. Disculpa. tomo un poquito de agua porque me ahogué un poco. Bien, ¿se entiende hasta ahí, entonces? Es una forma sencilla de verlo, más que todo porque lo que habla de una empresa son los resultados que tiene. después podemos ver del informe financiero que podemos hacer. A ver, que cierro por acá. Podemos ver esta parte que es bastante más fácil donde dice total de activos, total de pasivos, total de patrimonio neto. El pasivo son las deudas que se tienen, que hay que afrontarlas. Por el momento, el patrimonio neto da positivo, que eso es bueno, y dentro de todo el pasivo está controlado y el último periodo ha disminuido. obviamente si tenemos un pasivo que es mucho más grande que el activo, ahí ya habría un problema porque las deudas son mayores. Eso también es otro punto que está bueno ver. Quizás hay mucha información y que puede ser que nos maree un poco, pero si ustedes se centran más que todo en eso, me parece que les va a ir bastante bien. Podemos ver un poquito más. Acá obviamente ya en lo que es el balance está mucho más detallado y obviamente que esto, si ustedes lo quieren interpretar aquí sí, necesitaríamos de un profesional que se dedique específicamente a esto, porque hay muchas cosas que son muy técnicas propias de la carrera de contabilidad. Pero le pueden dar una mirada tranquilos con tiempo porque esto obviamente hay que leerlo con tiempo y poder analizarlo. Pero viendo los resultados, leyendo las noticias, analizando un poco el activo y también viendo el rubro al que se dedica, eso ya es más importante. ¿En qué sentido? Por ejemplo, con la pandemia no podíamos esperar que cuando estaban todas las fronteras cerradas a una empresa que se dedica al turismo le vaya bien. no tiene sentido ni siquiera ponerme a ver el balance de una empresa que se dedica al turismo cuando está todo cerrado. ¿Se entiende? También hay que verlo desde ese punto. No todo es número. Hay cosas que también vienen más de lo que es la lógica. O por ejemplo, en la pandemia empresas tecnológicas que se dedican a todo lo que es la virtualidad y que han dado un gran apoyo a que se desempeñe la educación y el trabajo de forma virtual como por ejemplo Zoom, por supuesto que va a tener buenos resultados y no me hace falta ver los números porque está en un momento específico donde tiene el respaldo para hacer un salto y hay otras empresas que por más que se esfuercen no van a poder no les va a poder ir bien porque el rubro que tienen no está en armonía con la situación y eso es mucho más importante que ver un número y eso es es algo que uno lo va aprendiendo por simple lógica y es lo que más peso tiene en general. Andrés dice ¿pero el activo siempre tiene que cuadrar? No, no es que tenga que cuadrar lo que hay que ver es que el pasivo no sea muy grande y si es muy grande ahí sí hay que empezar a ver cómo lo pagan una empresa funciona igual que una familia si nosotros somos una familia y tenemos más gastos que ingresos en algún momento nos va a ir mal pero si tenemos un pasivo constante tenemos deudas de tarjeta de crédito pero todos los meses las pagamos como corresponde por más que la deuda sigue estando porque hemos comprado a muchas cuotas pero todos los meses pagamos lo que tenemos que pagar sin problema entonces está bien que esté ese pasivo el tema hay que ver cómo lo manejan y para eso hay que meterse a ver el balance lo que uno puede ver es que el pasivo dentro de todo esté armónico no crezca de una forma muy brusca y que no comprometa la integridad de una empresa piénsenlo para que siempre para que les sea más fácil a una empresa traten de verla como una familia como una economía familiar porque funciona así nada más que en la familia no estamos buscando fines de lucro pero en una empresa sí pero básicamente o como un un país para que funcione bien tiene que entrar más plata de lo que se gasta si no hay problemas vamos a ver qué otros resultados empresariales vamos a ir desde el principio voy a cargar de vuelta la página vamos a ir a calendario de resultados acá ya me quedó seteado como verán lo que había puesto de que me muestre sector financiero Estados Unidos vamos a volver esta semana y vimos que se publicó Bank of New York Mellon otro que conozco yo es de Travelers Nasdaq Inc hay algunos que todavía no se han publicado por ejemplo el de Paypal no está la información que es otra empresa muy importante American Express va a estar disponible mañana obviamente que hay muchas empresas acá que no las vamos a conocer a todas pero si están buscando alguna empresa en particular o algún rubro en particular lo pueden buscar desde acá tranquilamente volvemos a los filtros si a ustedes por ejemplo les gusta el sector tecnológico porque tienen más afinidad porque lo entienden mejor simplemente buscan las empresas y por ejemplo podemos fijarnos cuáles van a publicar resultados la próxima semana a ver aquí tengo consultas ahí las voy a leer un momentito quiero tomar un poquito más de agua que estoy con un poco la garganta seca bien cualquier duda entonces váyanme escribiendo que yo los voy leyendo y les voy respondiendo ¿sí? a ver acá tengo unas preguntas Alexandra dice yo he leído que nombran el evdita de casualidad sabes que es eso y para qué sirve y si es necesario saberlo el evdita es es un indicador financiero que lo que te hace es medirte los beneficios o sea los resultados que tiene una empresa antes de ver los intereses los impuestos y las amortizaciones del capital ¿sí? es como si lo comparáramos con un salario lo que sería el salario bruto cuando a nosotros nos pagan un salario en una empresa que trabajamos en el recibo de sueldo estaría el salario bruto después se descuentan todos los conceptos como jubilación todos los gastos sociales y nos queda el salario neto que es lo que realmente cobramos nosotros en el cajero automático o los que nos depositan o como sea que nos paguen el evdita es más o menos lo mismo pero en vez de ser un salario lo que no se tiene en cuenta todavía son los impactos como por ejemplo en este caso una amortización de capital depreciación intereses impuestos y demás pero lo podemos poner en ese paralelismo con lo que sería un salario ¿sí? con respecto a la amortización por ejemplo una una fábrica cualquier fábrica las instalaciones van perdiendo valor ¿sí? por ejemplo si yo tengo maquinarias porque con esas maquinarias fabrico calzado esas máquinas se van van envejeciendo obviamente van perdiendo funcionalidad hay que repararlas hay que mantenerlas quizá hay que cambiarlas y con eso van perdiendo valor y eso se llama amortización va perdiendo el valor y hay que irse lo descontando todos los meses porque hay que imputarlo contablemente al valor que pierden los activos y eso se descuenta del balance por eso es elébrica y considero que sí es importante saberlo porque nos muestra la información bruta digamos después cuando se le saca toda la información se llega al valor neto en Argentina por lo menos es así el salario bruto y el salario neto no sé si en los países en los que ustedes viven también se maneja así no sé si el ejemplo que les di se entiende porque ah yo también bárbaro porque cada país es un mundo diferente genial entonces que se manejen igual así se entiende el concepto bien bueno si tienen más preguntas me las van haciendo yo les voy respondiendo ¿sí? bien entonces habrán visto que Wall Street está alcista por eso la idea también del seminario no era solamente ayudarlos enseñarles cómo buscar los resultados empresariales sino ver los impactos que estos tienen en Wall Street vamos a buscar los índices acá ya tengo el Nasdaq en pantalla y lo que tenemos que ver es que cuando empiezan los periodos de publicación de resultados los índices bursátiles tienden a generar subidas porque se van preparando para este periodo más allá de que los resultados sean buenos o malos empieza con ese impulso y si ya los resultados van empiezan a ser malos en general entonces el índice cae pero si continúan siendo positivos el índice continúa subiendo hay algo que tenemos que ver y que los resultados de este trimestre no significa que hayan sido buenos el tema es que los estamos comparando con el 2020 y si comparamos el 2020 con el 2021 en el 2020 se nos cayó todo porque fue un año muy complicado porque fue el inicio de toda la pandemia y fue donde más castigada estuvo la economía entonces cualquier resultado que se publique en el 2021 seguro que va a ser mejor que el del 2020 el tema es que este resultado del 2021 para ver si realmente es bueno deberíamos compararlo con el 2019 o con el 2018 y les mostré en una parte de la página que si ustedes ponían mostrar más podían ver los resultados del 2019 o pueden buscar más para atrás incluso entonces ahí realmente vamos a ver si la empresa realmente le está yendo bien o no por supuesto que del 2020 al 2021 haya una mejora está espectacular significa que la empresa se está levantando de una crisis muy grande así como la economía en general si todas las empresas o la gran mayoría están ya mejorando significa que la economía está mejorando porque la economía se compone de empresas ¿sí? así que eso es muy importante para irlo viendo vamos a ver entonces qué empresas del sector tecnológico van a estar publicando sus resultados la semana que entra ¿bien? y recordemos que el Nasdaq es un índice bursátil que representa al sector tecnológico entonces ¿qué vamos a esperar? vamos a concentrarnos en las empresas más grandes que son las que conocemos obviamente quizá haya algunas que también lo sean y no las conozcamos ¿bien? tenemos Facebook el día lunes el día martes Microsoft y Alphabet después tenemos AMD tenemos Twitter tenemos Xerox les estoy mencionando las que más conozco de acá del día miércoles no conozco particularmente alguna del jueves Apple Baidu Western Digital también conozco y ninguna otra más las otras no las conozco en profundidad pero bueno como les digo es imposible conocer todas en el NICE cotizan miles de empresas y si tratamos de conocer a las miles hasta que terminamos de conocerlas no vamos a hacer nada porque no da el tiempo humano para hacerlo entonces siempre está bueno concentrarnos en aquellas empresas que conocemos más en aquel sector que dominamos más también porque obviamente no es lo mismo estar pendiente de una empresa de tecnología cuyas aplicaciones usamos todo el tiempo por ejemplo Facebook lo usamos todos los días o casi todos los días depende la persona por supuesto a Twitter lo usamos a Zoom lo usamos podemos ver cómo funciona si el servicio es bueno o no pero no es lo mismo que por ejemplo analizar una empresa que se dedica a inteligencia artificial o algo que yo desconozca o algo de biotecnología o de ciencias o una farmacéutica la farmacéutica en esta situación de pandemia la podemos comprender mejor porque sabemos que son empresas que van a estar en auge ahora porque son las que traen la solución entonces por supuesto que en cuanto una empresa detecte una vacuna y la pongan a comercializar por supuesto que las ventas se van a disparar pero porque está la pandemia pero si no estuviese la pandemia quizá no lo pudiésemos interpretar también o algún otro sector que no comprendamos del todo está bueno invertir quizá en algún sector que no manejemos pero debemos interiorizarnos no es lo mismo un sector con el que estamos en permanente contacto que alguno con el que no lo estamos por ejemplo yo no estoy en contacto con el sector agrícola así que me sería más difícil a mí por ejemplo interpretar a una empresa que se dedica específicamente por ejemplo a fabricar tractores o a fabricar maquinaria para lo que es la cosecha de diferentes cereales obviamente no quiere decir que no puedo invertir en ellas significa que me tengo que interiorizar un poco más nada más que eso simplemente con lectura e investigación se puede lograr por supuesto como cualquier cosa en la vida si uno lo investiga lo puede lograr bien entonces siempre por ahí es más fácil comenzar con sectores que no son más familiares una vez que los vamos entendiendo a esos sectores podemos extendernos a algún otro sector que no lo conozcamos tanto pero simplemente con estudiarlo lo podemos mejorar bien vamos a ver el sector salud ya que estábamos mencionándolo y para la próxima semana tenemos este Laboratory America que no lo hemos no lo no lo conozco a este en particular pero vemos que no tiene ningún resultado obviamente las farmacéuticas en el mundo son muchas más las más conocidas y yo acá seleccioné solamente las de Estados Unidos pero así pueden ustedes buscar cualquier sector o incluso pueden ponerlos a todos seleccionar todos aquí y directamente van viendo así en general bien entonces quedó claro el manejo de esta página es muy fácil de verlo obviamente vamos a volver vamos a poner transporte energía y suministros vamos a poner varios simplemente es buscar la fecha buscar aquellas empresas que más conozcamos o que tengamos en nuestro radar ver las previsiones ver el historial brevemente conocer y obviamente buscar el gráfico de la acción que queremos ver también tenemos que analizar la parte técnica esto sería específicamente el fundamental por ahora los resultados económicos vienen bien como les decía un comparativo entre 2020 y 2021 es favorable todavía no es lo esperado pero Wall Street está reaccionando al alza o sea que Wall Street está viendo con positivismo con ánimo los resultados actuales porque así como la economía está de a poquito creciendo las empresas que la componen también de a poco se va saliendo lleva tiempo obviamente no es algo de la noche a la mañana por ejemplo nos podemos centrar en ExxonMobil vamos a buscar acá vamos a escribir Exxon XOM acá tenemos ExxonMobil no sé si la seleccioné a ver ahí está y acá podemos buscar en lo fundamental podemos buscar un histórico de resultados y vean acá esto miren qué interesante los ingresos y los beneficios por acción acá podemos ver una tendencia alcista marcada y a ver si se dan cuenta por qué esto está tan alcista ExxonMobil es una petrolera y qué está pasando con el petróleo el petróleo está subiendo entonces sube el producto de precio el producto que una empresa vende y por supuesto que sus acciones lo van a ver reflejado si yo les muestro el petróleo aquí vemos que viene alcista y bien fuerte entonces no sería para nada extraño que una empresa petrolera tenga un impulso alcista para que recuerden de una explicación de esto sobre las empresas productoras las empresas compradoras tengo un video que lo pueden encontrar aquí en mi en mi cuenta de instagram emilia y un bajo trader vienen aquí al sector que dice videos y les voy a mostrar cómo se llama el video para que lo vean uno es este que dice oferta y demanda y este que dice productores y compradores donde explica de acuerdo al acá lo explica con países pero si ustedes lo ponen con empresas es lo mismo están las empresas que venden el producto que lo fabrican y lo venden y están las empresas que lo compran y también lo explico aquí con oferta y demanda sobre lo que son las materias primas cuando sube el precio de la materia prima quien la fabrica cada vez cada vez que la vende gana más dinero porque cada vez la materia prima vale más por eso es que exxon móvil que es una petrolera a ver acá está está teniendo estos resultados de esta forma y van totalmente de la mano con el precio del petróleo entonces aquí a mí ni siquiera me hace falta ver el balance ni ver el patrimonio neto por supuesto es importante que lo sepan pero más que todo si ustedes quieren ir a largo plazo obviamente estaría bueno que lo tengan en cuenta pero simplemente con analizar el precio del petróleo al rubro que se dedica y las perspectivas que tenemos para el petróleo en adelante ya pueden más o menos darse cuenta que esta empresa va a ganar mientras que el petróleo gane por el rubro al que pertenece podemos cotejarlo con estos datos aquí con este cuadro para reforzar entonces esa teoría ¿sí? no hace falta que nos enredemos tanto en números es importante que los veamos sí es importante que los entendamos también pero no enredarse tanto en eso y también buscarle por otros lados que son más familiares para nosotros la lectura de noticias el análisis la interpretación la lógica nos van a dar muchas herramientas que son tan importantes como el análisis de un cuadro de balance que también lo son y también es importante verlo pero lo bueno es integrar un poco de toda la información e ir sacando una teoría más completa que nos haga sentir más confiados así que bueno verán que no es algo muy difícil tienen esta herramienta que es una página gratuita si a ustedes les interesa alguna empresa en particular simplemente la escriben acá la buscan e empiezan a investigar sobre ella y luego por supuesto empezamos a ver los gráficos sí a ver no sé si XOM está por acá si no la busco por las dudas no acá no la veo la voy a buscar por acá un momentito así vemos el gráfico bien acá tenemos bueno como verán esta de acá fue una señal dada en un boletín en el boletín del día 23 de abril esta fue la última señal que dimos para esta empresa porque fue el último momento en el que la analizamos una compra a los 58 58.52 llegando al máximo de 65.08 bien entonces acá si analizamos la empresa hacia atrás nos damos cuenta que viene de una tendencia alcista desde acá entonces tenemos el petróleo alcista la empresa gráficamente hacia el alza los resultados subiendo entonces eso nos da un pantallazo de que a largo plazo tiene mucha posibilidad de continuar subiendo por todos estos factores que les acabo de mencionar y así van viendo con cada uno de los factores desde desde dónde se parte para entender cuál empresa es la que más nos puede dar una ventaja en algún momento principalmente es saber cuál es el contexto general cuál es nuestro contexto general ahora primero la pandemia porque no se ha ido no ha terminado y sigue estando la pandemia es es un factor decisivo que genera la pandemia que haya ciertas empresas que no puedan trabajar bien que haya ciertas otras que trabajen mejor que nunca como por ejemplo Netflix el entretenimiento para una situación como esta es espectacular ¿qué otra situación tenemos? un alza de precios un aumento de la inflación ¿en dónde se ve el alza de precios? principalmente en las materias primas aquellas empresas que se dediquen a la fabricación o producción de materias primas van a tener una ventaja como por ejemplo ExxonMobil ¿qué otra situación tenemos? una situación de bajas tasas de interés entonces ¿qué sector se va a ver en este caso perjudicado por esto? el bancario al haber bajas tasas no pueden poner tasas tan altas para dar sus préstamos y el negocio del banco es prestar dinero y si lo puede prestar pero a tasas más bajas significa que no puede ganar tanto dinero prestándolo entonces ante esta situación el sector de la banca o sector banco se ve un poco más debilitado que a lo mejor el sector energético o de energía se ve favorecido por el alza de precios ¿la pandemia a quién te favorece? a la farmacia a toda la parte farmacéutica a la parte de entretenimiento a las empresas que aportan la virtualidad ¿a quién perjudica? a las empresas de turismo principalmente a aquellas que dependen del día a día y de que haya muchas personas el ocio todo lo que son los shows los cines los conciertos eso la pandemia los tiró pero al inframundo a ese sector entonces uno analiza lo que está pasando saca conclusiones y dice bueno este sector se favorece este se perjudica una vez que detecto el sector busco dentro de ese sector cuáles empresas son más representativas dentro de ese sector dentro de las farmacias por ejemplo ¿cuál es la farmacéutica más grande del mundo? ¿cuál es la más poderosa? ¿cuál es la que tiene más historia de haber creado más vacunas efectivas y me concentrar en aquella? también puedo ver ¿cuál es la empresa farmacéutica que tiene peor reputación? ¿que ha tenido problemas? ¿que ha tenido juicios? ¿sí? entonces en esa quizás no me concentre para invertir a largo plazo ¿eh? por decir un ejemplo en el caso de los bancos ya que detecté que los bancos se perjudican pero si yo incluso veo algún banco que ha tenido problemas por algún fraude que ha tenido algún escándalo que ha tenido riesgo de quiebra incluso antes de esta situación obviamente que ese banco no lo voy a ni mirar pero cuando pase todo esto y se suban las tasas los bancos se van a ver muy fortalecidos entonces ¿en qué banco me voy a fijar? en aquel que he demostrado solidez que tenga mucha antigüedad que haya pasado por un montón de crisis y haya seguido de pie que tenga muchos clientes que tenga buen servicio ¿bien? y eso lo busco leyendo noticias en internet eso uno lo va buscando ¿sí? y entonces ahí voy detectando y encontrando empresas a las que puedo dar seguimiento y empresas de las que directamente me tendría que olvidar porque no tiene sentido una empresa que ha estado al borde de la quiebra incluso antes de una pandemia es una empresa que está débil y que seguramente la pandemia la debilitó más ¿o no? ¿sí? ¿se entiende todo? hasta acá espero que esté quedando claro que me haya explicado bien por supuesto les di algunos tips entonces para que ustedes vayan teniendo como más tacto digamos más intuición la palabra correcta sería más intuición para ir detectando aquellas oportunidades a largo plazo ¿sí? y todos los sectores que han sido golpeados ahora cuando la situación cambie van a verse disparados entonces desde ya los tengo que ir detectando y dentro de ese sector ver la empresa que más me convenza que más conozca y buscar información puedo encontrar información histórica a nivel financiera en la página de S-Investing y la demás información la pueden buscar en internet en Google leyendo noticias al respecto a esa empresa ¿sí? pueden leer varias cosas y ir haciéndose un pantallazo general de la situación de esta misma pero siempre saber que Wall Street reacciona de forma positiva a la publicación de los datos ¿sí? después sobre la marcha quizá vaya modificándose pero hasta ahora viene muy alcista ¿sí? las bolsas entonces significa que los resultados dentro de todo vienen bien en comparación al periodo al año pasado vienen mejorando porque bueno estamos dentro de pocos dentro de todo saliendo poco a poco de la situación que es lo realmente interesante bien aquí tengo el boletín financiero el boletín diario este es el del día 21 de octubre el día de hoy este boletín es muy interesante es gratuito lo provee New Capital sin cargo a todos los mails aquí tienen la información más relevante de la jornada donde se tocan las noticias que tienen mayor impacto durante ese día aquí el resumen del calendario económico resumen del mercado de commodities de acciones de divisas y también están las señales análisis particulares de cada activo analizamos 15 activos por día donde está el gráfico las noticias que se relacionan con el activo en cuestión y en el último párrafo figura la señal específica con un precio concreto para una compra o una venta para que ustedes tomen de referencia el día de hoy se analizó el oro el cobre y la soja en cuestiones de materias primas en acciones analizamos IBM Paypal Procter & Gamble ExxonMobil justamente de las que estábamos hablando recién Bank of America y Tesla dentro de las divisas vimos Euro Libra Libra Yen Canadiense Franco dólar contra la moneda de Polonia el neozelandés contra el canadiense y el australiano contra el neozelandés más aquí abajo tienen los servicios que brinda New Capital como asesoría y educación financiera y los programas y cursos más interesantes que ofrece New Capital como este que es para poder prepararse para rendir el examen CFE a nivel 1 aquí también tienen taller práctico de criptomonedas de análisis técnico de gestor de mercados financieros o valorización de empresas entre otros varios que pueden encontrar en la página web este boletín lo pueden solicitar desde la página newcapitalsecurities.com se las copio y se las pego en los comentarios por acá porque desde esta página bueno tienen el chat acá este para que si tienen alguna duda pidan asistencia acá están para registrarse en cada uno de los seminarios ahora estamos desarrollando este pero la semana que viene el día martes tendremos otro que ya se publicará más adelante y el de los miércoles a la mañana siempre lo lo tenemos para que ustedes estén pendientes entonces de poder participar en todos bien ¿qué otra cosa? acá tenemos bueno más cursos para que ustedes después los puedan ver tranquilos información sobre newcapitalgroup y las diferentes empresas que lo componen y más aquí abajo están las suscripciones aquí está a la izquierda reportes diarios completan ustedes este formulario le dan clic al botón enviar y ya van a empezar a recibir el boletín de lunes a viernes en su mail para que lo puedan leer a diario y estar enterados de los últimos eventos y noticias de la jornada y aquí también para que soliciten su cuenta demo esto se los recomiendo que lo hagan aquí también completan los datos y les va a llegar un mail con un link para que ustedes descarguen e instalen esta plataforma que se llama MetaTrader 4 a su computadora para que puedan conocerla cómo funciona para que puedan empezar a reconocer las velas empezar a aprender a trazar líneas niveles consolidaciones y demás es muy importante porque les va a ayudar a ustedes en la parte de lo que es el análisis técnico el análisis del precio así que si la instalan la van a poder usar a diario es gratuita y la pueden usar el tiempo que la necesiten si no saben usarla y quieren empezar desde cero aquí en mi canal de youtube Emilia Jiménez Trading este primer video dice cómo instalar y usar la plataforma MetaTrader 4 así que aquí están los tips con un paso a paso básico para que ustedes puedan aprender a usarla desde la computadora si lo hacen desde el celular está este tercer video que les da entonces un poco más de instrucción sobre eso acá están grabados y subidos todos los seminarios que hemos tenido hasta el momento y están estos clips cortos que son estos videitos de poquitos minutos donde se tocan temas específicos para que ustedes los puedan ver y mantenerse bien enterados de todo también esos mismos videos cortitos son los mismos que están subidos acá en instagram los seminarios no los subo aquí porque son muy pesados y no no es cómodo pero si quieren ver los seminarios están disponibles todos aquí en mi canal de youtube que aquí los videos largos no hay ningún problema así que bueno esas son mis redes me pueden escribir por cualquiera de ellas cualquier duda que les surja bien y bueno ya mañana es viernes mañana terminamos otra semana más vamos a estar pendientes de las empresas que van publicando mañana o que van publicando la semana que viene para ver cómo reacciona el precio si ustedes quieren elegir alguna del calendario para ver cómo reacciona para ir empezando a hacer la gimnasia de la interpretación váyanlo haciendo toma tiempo por supuesto como todo lo nuevo que queremos hacer concéntrense en una o dos empresas para empezar para empezar a entender bien y después quizá con el tiempo vayan incorporando otras pero nunca traten de tener un montón porque si abarcan mucho va a ser muy difícil poder darle el seguimiento que se necesita porque vamos a perder mucho tiempo en querer abarcar muchas cosas y al final no vamos a terminar haciendo nada así que siempre enfocado en algunos y con paciencia poder darle un nivel de profundidad interesante al activo que elijamos bien eso es muy importante que lo hagan porque los va a ayudar a mantenerse enfocados en un activo en cuestión bueno eso sería todo entonces por esta noche si alguien tiene alguna otra pregunta por favor me avisa espero que les haya parecido interesante el tema y que los ayude por supuesto a tener más confianza a la hora de que ustedes analicen sus empresas las que vienen siguiendo bueno que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en los próximos seminarios la semana que sigue hasta la próxima y que descansen